A ver dónde está, dónde está Míralo Mira lo que dice aquí Mi marido es de esos artistas que lloran con una puesta de sol Le han dicho que los Mitsuzunes son criaturas inspiradoras Y se ha ido a pintarlos Y pone Ainz ¿Y se podrías ir a salvarlo? Está abajo, ¿no? Ahí está, la rosadita, dale Esquíbalas, esquíbalas Mira, está sacando de colores, ¿qué onda? Ay, ya cálmese, ya cálmese, güey Mira cómo se resbala Mira cómo se... Se va haciendo ya, ¿viste? Está haciendo drift ¿Qué era esa burbuja verde? ¿Tú qué ves, putito? Ay, güey A ver, ¿qué casi le resultara en vida? A lo mejor, ¿no? Y la roja te da daño 1 minuto y 37 segundos más tarde Ah, creo que sí te da vida el verde, joven, ¿qué onda con eso? ¿Y el rojo? A ver, agárralo ¿Lo puedes reventar? ¿Qué te dio? Ay, me hizo que me hiciera más daño Ay, me voy a morir, joven, me voy a morir ¿Sabes que tengo poca vida, joven? Mira, no parece Blade Blade Ya se va Perfecto que se vaya Sáquese baboso Es por pura coincidencia Ay, güey Por un momento fue inmune Ay, madre No, vintis ¿Con qué te dio? ¿Con el chorro? Para mí que sus burbujas le dan mucho poder Pero cuando usa muchas Hasta nos beneficia, ¿sí o no? Uy, güey Toda esa cosa Esa cosa que te... Ya, es como siempre ¡A esquívalo, esquívalo! Uy, uy, uy Está disparando como lunático ¡No, dame, tírame! ¡No, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Cálmese, güey! ¡Ah, sí, yo también puedo ser lo mismo! ¡Pau! ¡Jejeje! ¡Ay, güey! ¡Sueza! ¡No, hombre! Yo siento una verdadera momento para agarrar ¡Jejeje! 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 ¿Qué es para mujer esto? ¿What? Sí, mira, tiene estos de mujer Pero tiene como orejas ¡Jejeje! Pero te pinta todo de rosa Hasta el pelo, ¿ya viste? Uy, está muy raro, ¿no? ¿O será por el color tornasol? Me parece un ratito de esos de... Me parece el de Demo de Slayer, ¿no? Jaja Sí, se ve graciosísimo Está bonito ¡Hasta la próxima!